¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Bestiar. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy estamos aquí, de momento en solitario, pero está entrando sin sangre, lo que pasa es que no podía esperar más porque lo que he visto, chicos, lo tengo que grabar ya. Así que bueno, ahora entrará sin sangre, que está por ahí también. ¿Qué pasa sin sangre? ¿Cómo estás? Hola, soy invisible ahora mismo, pero estoy... Es invisible, está entrando al juego básicamente. Soy una conciencia de Iván ahora mismo. Sí, sí. Y bueno, es que básicamente he visto esto, ¿vale? He visto esto, que si veis aquí... Spirit Rex. Es la primera vez que yo lo veo, ¿vale? Sin sangre ya lo ha visto otra vez. Pero es la primera vez que yo veo que spawnea este Dino y hay gente dentro del servidor. O sea que si alguien lo ve, se lo va a tamear y por eso no puedo esperar, ¿vale? Tengo que ir ya a por él para que no me lo quiten porque todos los que salen desaparecen en un instante. Así que vamos a ir a por él. Lo primero de todo, chicos, eso sí, ya sabéis que si os mola la serie, reventad ese botón de like a tope. Suscribíos si no lo estáis. Y bueno, pues estamos ya preparando la nueva serie. De hecho, si estos días veis que no subimos vídeos todos los días es porque estamos preparando la otra serie, ¿vale? Por eso, por ejemplo, ayer no subí. No sé si mañana voy a subir o no, ya veremos yo si puedo o subiré. Pero también tengo la prioridad de configurar y preparar el nuevo server que vamos a tener para que cuando termine esta serie no estar una semana o dos sin subir serie, sino que directamente acabe esta y empiece la otra, ¿vale? Dejando a lo mejor un día de por medio o lo que sea. Pero que, pues prefiero hacerlo así, ¿vale? Dejarme algún vídeo algún día ahora y luego hacerlo continuo que de golpe hacer parón de dos semanas o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos terminando de preparar ya la serie. En nada anunciaremos cómo podéis entrar a jugar y todo eso porque ya esta semana, seguramente lunes, lunes, martes, ya tenemos el trailer de la serie y esa misma semana, o sea, esta misma semana que viene empezamos, dentro de, pues, cuatro o cinco días, estamos ya con la nueva serie, ¿vale? Evidentemente todavía nos quedan cosas por hacer aquí, así que ya sabéis, chicos, apoyar los vídeos ahí a tope, reventar ese like y suscribiros si no lo estáis, como digo. Y también, chicos, si queréis ayudar muchísimo, de verdad, que ayudáis infinitamente, apoye la tienda de Fortnite, apoya como creador Iván Forever, ayudáis increíblemente, chavales, de verdad. Y si sois personas que ya me habéis apoyado, volved a ponerme el nombre porque se borra automáticamente, ¿vale? Y si no lo habéis hecho todavía, pues ya sabéis, apoyadme, chicos, que se agradece un montón. Y es un canal que os necesita, de verdad, que ayudáis muchísimo y, pues, como digo siempre, no todos los canales de YouTube son millonarios, así que, bueno, pues, ayuda bastante, de verdad. Así que, bueno, vamos a por él, chicos, está, voy a mirar coordenadas, más o menos sé dónde está. A ver, Spirit, Spirit, Spirit Rex. Yo todavía este Dino no lo he visto, no lo he visto nunca, ¿vale? Está en 29.18, que es por aquí cerquita, que he visto que es como por mi izquierda. 29.18, más o menos sé dónde está. 29.18, vale, pues no puede ser. 29.18 es ahí. 29.18 es en la esquina. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, porque estoy loco. Antes estaba en otro sitio, tío. Me estoy rayando, ¿eh? Ah, no, 29.47, vale, cállate, que he mirado lo de latitud solo. Ya es 29.18. Es 29.47. Ya digo yo, no puede ser que se haya movido tanto, ¿sabes? Es 29.47, vale, vale. Más o menos sé dónde está posicionado, así que vamos a ir a por él. Evidentemente necesitamos un orbe, ¿no? Pero bueno, primero voy a ir a tumbarlo. Eso sí. Vas a estar primero por el mercado y he comprado, ¿eh? Eh, a ver, ya si hay dinero encima. Llevo... ¿Cuánto vale ese orbe? 800. Vale, llevo 900 justo. O sea que voy a pasar a comprar el orbe. Imagínate que compro el orbe y ahora alguien se lo tameda, tío. Me rayaría mucho, ¿eh? Me rayaría mucho, pero eso vamos ahí con prisa, mientras sin sangre entra. Porque no me quiero quedar yo. Bueno, si yo tiene dinos alrededor, túmbalo, o sea, vete y míralo. Joder, me no uso el taco. No voy a comprarlo, da igual. Si no lo uso ahora, lo voy a usar cuando sea. Es que, chavales, joder, cuesta de encontrar este bicho que no veas, ¿eh? Sí, salen mucho o no salen ninguno. Vale. Por cierto, también hay un celestial que me quiero tamear, que es un espino. Espero que no se lo tame nadie tampoco. Que es el primer, bueno, el primer, no, evidentemente, espinos hemos visto más. Pero va a ser el primer espino celestial que me tame, porque no me he tameado nunca un espino celestial. Vale, está por aquí en teoría. Aquí está la casa de un pavo. Vale, la coja es que hay. Pues hay gente en el servidor, ¿eh? Ya, ya lo sé, que hay gente. Así que... Bueno, sí que es rápido, ¿sabes? Vale, aquí no hay nada. Vale, en teoría está por aquí. Aquí veo un Rex, pero no es este. 29, 40 y tal. Es por aquí, tío. Es aquí. Vale, lo estoy viendo, compañero. Es blanco entero, ¿no? O transparente. Sí. Vale, pues es este. Sin lugar a dudas. Es este de aquí. Espero que no venga nadie a tamearlo. Vale, tengo que quitarle primero vida. No, no, no. Disparale. ¿Seguro? Sí. Vale, mierda. No es un boss. Acuérdate que no es un boss. Solamente a los bosses lo que le tienes que quitar vida. Vale, vale, vale. Tiene bichos alrededor. Que no quiero yo que le pegue ninguno, ¿eh? Vale, ha matado justo a este. Vale, vale. Por favor, déjame entrar al inventario. Vale, pues ha sido fácil. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Vamos a meter el orbe. Y a ver lo que tarda esto en tamearse. Me dejo el dardo puesto porque con esto en cualquier momento bajo a uno de un tiro. ¿Qué estoy escuchando, tío? Es que lo que estoy escuchando es el rex. Es como que absorbe energía constantemente. Tío, es una puta locura esto, ¿eh? Por aquí he visto otro rex rojo. Hay que tener cuidado con él. Pero mira qué ruido se hace, ¿eh? Voy a quitarme esta amenaza de en medio, la verdad. Y esperar que se tame. A ver, no sé... ¿Cómo pensáis que va a ser de fuerte? Yo pienso que evidentemente más fuerte que un celestial evolucionado no va a ser. Pero es que solo hay dos spirit en el juego y quería probar los dos, evidentemente. Está el spirit dragón, que ya lo probamos matando al boss dragón y tameando al dragón este que era como transparente. Y el rex, solo hay esos dos. Entonces, pues, digamos que son los dos más tochos que hay, quitando los celestiales y tal. Y luego, chaos, nos quedan dos o tres chaos. ¡Su puta madre! ¿Y esto? ¿Qué te ha salido? Me cago en la puta, tío. Ni se te ocurra, ¿eh? Me ha caído un bicharraco demoníaco en la cabeza. Tal cual, ¿eh? O sea, pero no sé de dónde ha salido, tío. No sé de dónde, pues, has salido, tío. O sea, te lo han dado de comer. ¿What? Ese lío... Una locura, chavales. Es que me quedo flipado, tío. Me quedo flipado. Bueno, mientras no le pega a mi rex... Que no come, no quiere comer el rex. Duérmelo, álalo, pero tú. No, 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 no. ¿En qué zona estás? Todos los bichos que vienen los estoy durmiendo. Estoy en... Eh... 29.47. En un laguito que hay. Un rayo morado, si veis un rayo morado. Vente aquí a 29.47. Un rayo morado que hay. Y te guío. ¿Por qué no se tamea, tío? Me estoy poniendo nervioso, te lo juro, eh. Por cierto, menuda afeitada me he pegado, chavales. Bueno, afeitada, ¿no? Recortada de pelo. Y pronto me cortaré el pelo. El lunes, de hecho, he quedado con el peluquero. Para cortarme el pelo. Vale. Tameado, compañero. Ahora falta, evidentemente, montura, ¿no? Ahora que lo pienso... Tengo yo. ¿Llevas tú? Sí. Porque sabía que lo habías cogido. ¿Conocíndote? Si me la traes, perfecto, bro. He gastado 200.000 millones de dardos, tío. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a cogerlo con la pokeball. Y lo voy acercando a casa, eh. Por ahí. Dime, ¿quedamos en algún sitio intermedio? Estoy en 29.40 ahora mismo. Ah, pues entonces, ven. Pero, ¿tienes la montura encima o no? Sí. Vale. ¿Ves el rayo morado? Sí, lo estoy viendo. Pero está lejos, lejos. Justo al otro lado del charco, del lago. Estoy. Pero el rayo sí no puede ser, eh. Pues tiene que... Pues entonces es otro. 29.47, tío. A ver si veo otro rollo morado, porque es que... Pues 29.47, o sea... Ya veo el morado, sí, ya lo veo, ya lo veo. Vale, pues justo a la otra orilla del río, de ese río. Mira, te veo. Aquí, sí. Mira, pues este bicho... Estaba yo aquí tranquilamente vigilando a él este y me ha caído en la cabeza el bicho, tú. No sé de dónde ha salido. Igual, ya tiraba alguien. No, no creo, pero... Posible. Montura normalilla, ¿no? Ni Ascendan ni pollas. No, no hay ninguna, eh. No tenemos ninguna en casa de otro tipo. Pues... Va siendo hora de probar este bicho, eh. Lo primero que voy a hacer... A ver, bueno. Mi pájaro lo voy a dejar a... Bueno, no, me lo voy a llevar. Qué cojones. Me lo voy a llevar aquí. Guardadito. Ahí está. Y vamos a probar este Rex, ¿vale? Vamos a probarlo. Modo base y modo maxeado. Ya sabéis, como a mí me gusta. Voy a matar a este demoníaco. Así, bueno. Este... Matarlo va a estar complicado. 88.000 de inicio. Está bastante bien, eh. Luego, ¿qué ataques tiene? A ver. Hola, X. Lo le estoy quitando un montón, eh. Hostia, pues sí que lo he matado, eh. Luego tenemos ataque de la C. A ver si hay. Loli, ¿esto? ¿Qué? ¡Uh! What the fuck es ese ataque, tío? Tira ondas explosivas. Vamos a la C, pero a la X no tengo ningún ataque. Ah, bueno, en la C a la X. Es a la C, sí. Lol, pero mira, tío. Esto es un puto campo de minas eléctricas, tío. Qué guapo, eh. Hostia, pues eso va a matar bichos que hay allá por aquí, tío. Espera, te voy a buscar víctimas, eh. Y aquí arriba tiene, tío. Vale, a ver. Vamos a maxearlo. Que sé que todos estáis deseando maxearlo. Y probarlo. Vamos a meterle esta poción. Vale, a ver. Tiene cuántos millones de vida? Oye, ¿por qué? Hay un lagazo tremendo. Tiene 5 millones de vida. Vale. Por lo menos... A 50 hay que subirle. Es la norma. 50 millones. 50 millones. Ahí los tiene. Y ahora todo me lee. Ahora todo me lee. A ver cómo se queda el dino. Oye, pues creo que va a ser más fuerte de lo que yo me esperaba, eh. Evidentemente los celestiales evolucionados yo creo que son mejores. Porque son ya lo último cuando matas al boss final. Puedes evolucionarlos y ya se convierten en algo ahí sublime, ¿no? Pero mejor que los celestiales normales va a ser. Y mejor que los chavos normales también va a ser, ¿vale? Lo que pienso. Bueno, no sé si mejor que todos. ¡Eh! Me cago en la leche. Qué susto me has dado, tío, con eso. Como tengo el dino rojo pensaba que me habías dado. Me había dado algún bicho o algo. Vale, vamos a probar a esta bestia. Está bastante guapo el bicho, eh. Hay que decirlo. Vamos a ver cuánta vida quita. Golpe normal. Tú, siete millones y medio, eh. Esto... Esto es tu ocho, eh. Nivel es. Siete millones y medio. Es nivel... Me lo he encontrado a 320. Ahora mismo es nivel... 628. ¿Qué es lo que me ha dado? Está bien, eh. Está bastante bien, tío. Sabemos que ahora salen hasta 360 de nivel. Imagínate si me lo hubiese encontrado a nivel 360, tío. Igual quitaría 10 putos millones, ¿sabes? 6 millones. Depende del bicho un poco. 6 millones a lo pronto. Sí. Pronto 6 millones. Y luego quiero... Espérate que quiero probar los otros ataques, ¿sabes? Creo que el de rayo no aumenta, eh. De daño. A ver. El fuego normal sí que aumenta, eh. El fuego normal sí que aumenta, eh. El fuego este... Madre mía, tío. Menuda sustia es mete, tío. Buah. Si hubiésemos tenido esto para acabar con los bosses y todo antes... Vaya tela, tío. Este revienta que no veas, eh. Es que mira. 4 millones con... Con el aliento, ¿sabes? Y luego este... No sé si sube de daño o no. A ver. Buah. Mira lo de las bombas estas, eh. No. Este no sube de potencia. Bueno, a ese le he quitado casi 700.000, eh. Pero no. No es un ataque. ¡Hostia! 15 millones. 15 millones. Le acabo de quitar al volador, tío. Los elementales son súper débiles, tío. Con estos, eh. Buah, chaval. 5 millones de llamarada. Daño normal. 7 millones y medio. Daño contra los voladores estos. 15 millones. 15 millones, tío. Es más de lo que quita el... Mi mayor celestial, eh. A un evolucionado incluso, tío. No, no, no. Quitaba 17 millones. ¿Cuál quitaba 17 millones? El... ¿Tilacoleo era? No. ¿Ticker era? El... Ah, el... El Secker, sí. El Secker quitaba 17 millones. Y es mi... Mi Dino más fuerte. Y este quita 15, eh. ¡Ojo! Del daño más fuerte. Evidentemente que... El daño normal es 7 millones y pico. El daño normal del Seeker... No sé si era 12 millones, creo, eh. Creo que este multiplica más el daño... Que el Seeker. Pero... El Seeker de daño normal tiene bastante más. Pero está muy bien, tío. O sea, yo me lo esperaba bastante peor. Os lo digo en serio, eh. Os lo digo muy en serio. En un nivel tan alto como ese... Marata para como ser. Uf. Que me meto debajo del suelo, tío. A ver, ¿dónde está casa? Porque no sé ni dónde está casa. Vale, hacia aquí voy bien. Vamos a matar a algún bicho más por aquí. Mira, un giganoto de estos, tú. Es que me gusta el efecto que hace. Porque es como que absorbe, tío. La energía de... De alrededor, ¿sabes? Pues, eh. La llamarada pega, eh. La llamarada... Pega bastante. ¿Qué coño me pega un oso? Ven a guíos. ¿Grifos, tío? ¿Hemos tenido algún grifo? Bueno, grifos sí. Pero lo que no hemos tenido es manticora. Yo no he tenido, eh. Todavía. ¿Qué va? Manticora está la Apex y la Chavos y eso. Ahí todavía la manticora Chavos. Todavía no la tengo ni la he visto, tío. A ver si sale. Que esa molaría grabarla. Oye, chicos. Pues... Se supone que este es el Dino base más fuerte. Y lo es. O sea, lo es. Sin evolucionar ni nada. Es el Dino más fuerte que hay, eh. O sea... Mmm... El... Es que no lo sé. Bueno, pero el Weaven tuyo, Spirit, ¿qué nivel era? Ah, el mío flojo. Nivel 100. Porque... O sea, tú piensas que el Weaven, el Spirit, estaría muy cheto si fuese nivel 100. Yo creo que sería más chetado aún que el Rex. No sé. Habría que comprobarlo. Pero, por ejemplo, el... El Dodorex o el Weaven Chavos son más o menos de fuertes... O sea, son menos fuertes de... De Melee. Pero con la Yamada Dara muy fuertes también, eh. Con la Yamada Dara muy fuertes. Se me crea COA. ¿Qué? ¿Qué? Se me crea COA en mitad de una montaña con... Eh... Creo que yo también estoy crea COA, eh. Como que se me ha congelado la pantalla, me ha echado el juego. O este Dino es de alguien o estoy crea COA. Y yo creo que estoy crea COA. A ver... Igual no estoy crea COA. Espera. Vale, vale. No estoy crea COA. ¡Uf! ¡Qué alivio, tío! Jeje. Vale, estoy ya al lado de casita. Pues... Vamos a ir a casa. Vamos a dejar... Bueno, de hecho... A ver, ¿llevo alguna de estas? No llevo ninguna cápsula suelta, pero bueno. A ver... La voy a usar para coger al Rex. Tú, que se vuelve loco el Rex este, eh. Atacando solo. Ahora vengo tú. Se le va la cabeza. Ok, tío. Que se me ha quedado tan pillado el PC, tío. Todo gracia, Auro. Venga, hasta ahora tú. Vale, chicos. Pues nada. Vamos a ir a por el... A ver si sigue el Espino. El Espino Celestial. Que es de los pocos Celestiales que queda por probar. Me gustaría tamearlo, subirlo y evolucionarlo. Que el Espino evolucionado tiene que ser tocho, eh. Yo es que no lo he probado en toda la serie el Espino. No sé cómo será ni nada. Espérate, que igual me dejo aquí algo importante. Vamos a ver. Pociones de leveo. Bala de escopeta. Nada muy importante. Una grande. Vale, ahí está. Y me voy a ir a casa a buscar dónde estaba el Espino. El Espino lo he visto yo. Creo que estaba en... Donde están las montañas estas súper picudas y que abajo hay un lago. Ahí creo que lo he visto, ¿vale? No lo he visto en la máquina, sino que lo he visto directamente en... Me cago en la leche. Lo he visto directamente en persona, ¿vale? A ese bicho. Pero supongo que saldrá aquí, ¿no? Para ver coordenadas exactas por si se ha movido o lo que sea. Oye, por favor, gracias. Vale. Dino Scan. Celestial. De hecho, aquí podemos ver todos los Celestiales que hay. Mira. Un grifo. 280. Hostia, mira. Hay varios Espinos, ¿eh? Pues ve. Ve a ir a por este, creo, ¿eh? Mira, por este 270. Buah, mira los Argenta. Mira los Wivens, tío. ¿What? Hay 200.000 Celestial Wiven. Es que ya sabéis que el spawn de los Wivens está súper roto, tío. Yo tirano es que tampoco tengo ninguno, en verdad. Pero bueno, hoy vamos a por este Espino. Está... Vale, en el laguito estoy entrando en 36, 46. 36, 46. Vale. Vamos a ir a por él. ¿Qué os parece, chavales? Vamos. Y lo que no tengo es de esto para evolucionar. Que tendríamos que enfrentarnos... ¡Aaah! Tendríamos que enfrentarnos a un picón. Para poder conseguir la... La esta para evolucionarlo, ¿vale? Pero bueno, lo podemos conseguir. Y evolucionarlo, a ver. Vale. 36, 46, ¿no? He dicho. Vamos a sacar esto. 26. Madre mía, tío. ¿Qué pasa, loco? No hay juego que joda más el PC que ahora, ¿eh? Eso te lo sabéis. Sabes. Eso, pero de toda la vida, ¿eh? Oye, hay un montón de Espinos, ¿eh? Pero voy a ir a por uno que he visto aquí... De nivel 270, ¿eh? Vale. Hay uno 270 y dos 260, tío. Hay un montón. Se empezaron por este laguito. A ver, por aquí tiene que estar. Pues viéndelo otra vez, hombre. No ha muerto. Te he señalado que ha muerto o algo. Eh, no. A ver si no ha muerto. Vale, este es nivel... 270. ¡Pues ya está! O sea... Mejor imposible. Vale, tengo un problema. Se está peleando contra un Origin, ¿sabes? Por Origin no lo puedes matar. Ni dormir, ¿no? O sea, ni dormir. Lo van a matar. Lo van a matar al Espino. Mierda, tío. Y no puedo hacer nada, ¿eh? Hay más o algo de... Sí, sí. Lo acaba de matar, tío. No, no, no. Está vivo, está vivo todavía. Vale, a ver si puedo hacer algo. Voy a intentar hacer algo. Comete todo el daño del Origin. No, mierda. La he cagado. La he cagado. He sacado a mi bicho durmiendo, tío. Pero, ¿y este bicho que está bugueado o qué? Bro, estoy flipando. Bro, estoy flipando. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Microraptor! Vale, pues mi Rex está aquí durmiendo panza arriba. Tranquilamente y hasta que no se pasen 200 no sé cuántos segundos, nada, tío. Creo que ha muerto el Espino, ¿eh? No has sacado tanto esfuerzo para nada, tú. Tiene que haber más por ahí. Sí, de hecho yo he visto otro aquí que era 260, tío. Bueno, pues perdemos 10 niveles. Es lo que hay. Está aquí el puto Origin este. Vale, vamos a buscar otro. Mira, aquí hay otro. 110, este no lo queremos. Mínimo un 260, que yo he visto por aquí otro 260 antes. Uno que era bastante azul, ¿eh? He visto yo. Qué bien a ser este, creo. 260, vale. Este es uno. Este es uno de los que hay. Otro Origin aquí, tío. Me lo traigo. Ven, Origin. Hay muchos bichos aquí, tío. Es el problema, ¿eh? Y este Origin ni de coña me lo iba a cargar. No, que va. 50 y no sé cuántos millones. Ya ves, flipa. No puedo hacer nada con este Origin yo, ¿eh? Lo único que podría hacer es alejarme, tal. Buah, lo tengo complicado, ¿eh? Tú estás entrando todavía, ¿no? Estoy dentro, pero me están reventando por todos lados. Vaya tela. Es que necesitaría un poquito de escudo aquí. ¿Dónde estás? Vale, necesito un puto Gible Celestial, ¿eh? ¡Me cago en la puta! Yo estoy muerto, tío. ¿Cómo no puedo volar, tío? Me había olvidado. ¿Pero dónde estás? ¿Qué zona? En el puto Origin, tío. Estoy en 38-42. ¿38-42? Está aquí cerca, entonces. ¿Pero por qué no se mueve, tío? O sea, estoy flipando. ¿Dónde va ahora? Quieto. ¿Y este espino? ¿Es este? 170, este no es, tío. ¿28-42 me hace dicho, no? ¿Y este? ¡260! ¡Hay otro 260 aquí, tú! Vale, es que hay varios 260. ¿Esto qué come? ¡Hidratado! Ah, que está ahí delgado, pero Gible Celestial solo. Tengo que ir a comprarlo seguramente. Si pasas por el mercado lo clavas, tío. Tío, lo tengo que ir al lado. Ya, si lo defiendo yo mientras. Que poco podré hacer. Me cago en el bicho, tío. Me cago en lo de volar, tío. Te lo juro. Está hiper mal hecho, tío. Llevas dinero, ¿no? Sí. Bueno, menos mal, hijo. Es que había... Estaban todos los espinos aquí en la misma zona, eh. Están todos aquí en la misma puta zona, tío. Oye, pero ¿por qué no paro de pasar hambre? Pero ¿quieres comer? Gracias. Me ha matado a todos los micro raptors estos. Que les veo yo con intenciones de joderme al espino, tío. ¡No! Lo he quemado, tío. Vale, lo voy a despertar, eh. No te mueras, bro. Lo voy a despertar. Tres dardos orillas y me quedan, tío. Yo tenía 20 al empezar el episodio, ¿sabes? Vaya tela, tío. Ah, ¿qué hay? Espérate que de aquí... ¿Dónde están exactamente? Te hay pico, 42, ¿no? 39, 41. En el agua, abajo, ¿sabes? Simplemente. Vale, voy a despertar a esto. Toxic narcotic. No, esto. Esto es lo que le tengo que dar. Estimulante. Eh, hola. Vale, ahora, ahora. Se me ha quedado lagado. Se va a despertar en breves. Igual que se despierta, se duerme. Venga, hasta luego. Ahora sí. A ver, voy a subir yo al cielo. A ver si te veo. ¿Cuál es de ellos? Ah, eres tú, eres tú. Este, este de atrás del agua. Ese no, ese no. Ese no, el otro. Este. Este, compañero. Bueno. Pirañas, ¿no? Que asco. A ver. A ver, ¿me dejas meterte en esto? Pues menos mal que la peña no lo ha atacado, ¿sabes? Este es 260, ¿eh? Ya, es que el 270 ha muerto. Ah, pero no tienes otro 270. Vale, vale. No, es el... Hay otro 260. Así que esperad que se te ame, por favor. Come ya, amigo. Y vamos a probarlo. Para esto ahora falta montura, ¿no? Montura que no tengo. Ok, me parece correcto. Vale, eh... Toma. ¿Llevas criopod vacío encima? Eh... ¿Llevas alguno vacío o no? Sí, uno. Tengo que tener el inventario del bicho. Pues... Cógete ahora... Si se despierta rápido, coge al espino en un criopod y te lo traes, ¿vale? Ah, vale. Tu vas, tu vas. Voy a ir yo a por la montura. Bueno, lo primero que voy a hacer es recoger... ¡Eh! Deja de pegarle a mi Rex. Voy a meter a mi Rex en el criopod que sigue durmiendo aquí. Tranquilamente. A ver si puedo abarcar aquí. Gracias. A ti lado, tío. Vale. Lo voy a despertar y en teoría ya estaría. Vale, ahí está despierto. Vamos a guardarlo. Hola, Rex. Vale. Por favor, los criopod estos están de puta madre, pero... Tienen muchos fallos, ¿eh? El tiempo de espera. El tiempo de espera y a veces no... No te lo reconoces, ¿sabes? Al bicho. Te cuesta darle ahí 20 veces. Vale, pues aquí voy... Yo creo que tenemos que tener alguna Ascendant, ¿eh? Creo, ¿eh? Voy a mirarlo. Ahí... Sí, ahí... Debe decir... Me suena que había... Que se comparte de Rex y de tal, ¿sabes? De Rex y de... O sea, de Celestial y de tal... De Cel... No. De Chaos y de Spirit se comparte la aventura. No, pero ahí... Ahí hay de... De Celestial de estos, ¿tú? Ah, claro. Es que estamos con un Celestial, tío. Es que eso es un normal, tío. Estaba pensando que era Spirit, ¿sabes? ¿Cómo tiene alguien en mi puerta? Hay alguien en nuestra puerta, ¿eh? Pueden saber qué neos. Le dije el load. Pero en nuestra puerta ahí pegado estaba, ¿eh? Pues ha ido ya, ¿o qué? No lo sé, harás algo. A ver... Espino... Celestial. Tenemos una Ascendancy... De 1700 de armadura. Así que perfecto, me la llevo. Y voy a ver este pavo, a ver. ¡Hola! Es el Karen, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal, tú? Bien, bien, todo bien. ¿No traes algún animal como para venderme? De los... De los chavos que tenés. ¿Qué... ¿Qué animal quieres que te venda? Cualquier me vale. ¿Por cuánto me... ¿Por cuánto me lo compras? Mira. Por ejemplo, este... Este chavos, si lo quieres, nos sobra. Es ultra rápido. Es ultra rápido. No, no, no. Es el Shadow in tu video. Es muy rápido. No me vengas... Demasiado, sí. Vale, pues no sé qué chavos puede querer. ¿Qué chavos tenemos nosotros que tengamos? ¿Tienes una esencia esa para ascender a los celestiales? No. No. Ahora mismo no. Mierda. Bueno, eh... El Chao Gorilla aún lo tenés o algún volador así tipo de chaos. Aparte del dragón que va a la loma del otro. ¿El Chao Megapitecus lo quieres? Cualquiera me valdría. Lo que más me gusta es la manticora, pero... Duro que hayan por acá alguna cuerda. La manticora es que aún no la tengo. Ya ves. Y el Chaos Dodo Rex lo tengo aquí. Ah, por cierto. Lo del Picon ese que te vi en el video que lo mataste con un Dino, yo lo maté con el celestial Indominus. Prueba esa, a ver si te mola. Vale. Y luego no sé qué más. Hombre, ¿puedo darle alguno? Dile, dile que cuánto nos da por unas transmisiones. Creo que tenemos que vamos a jugar aquí un Picon. Dile que cuánto por un Argentavis... Por un Argentavis ha ascendido. Me vale. ¿Y eso? Podemos checar algún Picon. Ah, sí. Y evolucionar a uno que tengamos por aquí, ¿no? Sí, yo tengo Argentavis de sobra que me salieron el otro día. ¿Cuánto me saldría el Gorila ese? Mira, el Gorila te lo dejo por 300, Gloricoy, si lo quieres. Vale. Sientes muy poco, ¿eh? Dice... Dice Shinsa que si quieres un Argentavis ha ascendido. Uy, sí. Si para eso estuve preguntando si tienes la esencia. Pero ese valdría... ¿Cuánto, Shinsa? Eso... Caro, ¿eh? No se pase de mil, que si no me cago en todo. Venga, mil justos. Uno ascendido ya es 8, ¿eh? No, mil no. Tú que te... Que te cuesta los orbes de invocación más que eso, tú. Los orbes de invocación, ¿cuánto cuesta? Verdad, es que hay que pensar que el orbe... Los dos orbes, el orbe de Spirit y el orbe del Chaos, ya valen en el mercado 1.300, ¿eh? Para poder invocar al bicho, al Picon. ¿Cuánto? Claro, el orbe vale... El orbe de Spirit vale 800 y el orbe de Chaos vale 500. Ah, pero ¿qué? ¿Para invocarlo o sea, para tamearlo? Sí, para invocar al Picon. Luego tienes que invocar al Picon. Y con eso consigue... Ah, no, sí, sí, eso ya lo hice. Me dio antes el coso para ascenderlo, pero pensé que había que meterlo en el inventario y hacer que lo consuma y... Ah, pero tienes lo de ascenderlo. Tienes lo de ascenderlo. No, se lo comió el Regent Havis. Me sentí como un pendejo a ver tu video y saber que hacía como se entendía. Pero, ¿cómo se lo va a comer? Ah, ¿que se lo diste de comer o qué? Pues GG. Sí. Bueno, pues... Ya tengo el Picon, tú. ¿Siguiente tiempo por qué vas a sacar de esto, de bestial? ¿Sabes qué mapa es, al menos? Eh, Ragnarok, seguramente. Desde que conto... Nada, no de Tiction, por favor. El de Tiction, mi Dios. El de Tiction es que tiene poquita cosa, eh. Sí, pero es que es para si están los dinos de Extinction para tener. Porque yo le pedí a los Ragnarok que pusieran acá los dinos de Extinction en el Belona y nunca lo pusieron. Ya, bueno, eso se puede ver también. Pero, bueno, no hace falta tener ese mapa para que salgan los dinos. Eh... Toma... Ah, por cierto, ¿viste con el tema de mod eso para construir? ¿Cómo? Que si llegas a cambiar de modo de construcción del S-Plus a otro en tu siguiente coso. Sí, vamos a poner otro, pero eso es sorpresa. Eso, eso... Sí, yo te iba a decir que si querías hacer tipo poner el Oso Craft y el S-Plus, bueno, bloquear las estructuras de metal, piedra, adobe y todo eso... Mira, escucha, te vendo una de estas Ascendant por 500. Espera, ¿qué Ascendant? O sea, lo de evolucionar los dinos. Hostias, que te rentan. ¿Lo quieres o no? Están hablando por el micrófono del compañero, ¿eh? Tío, hombre, ¿cómo no? Dile dos mil. Dile dos mil, tú. Sí, sí, dos mil, que ya tienen dinero. En verdad es caro, ¿eh? Eso vale dos mil. ¿Cuánto te da? Que peda, ¿unque Ascendant? O sea, lo de evolucionar los dinos. Hostias, que te rentan. ¿Lo quieres o no? Están hablando por ahí por el micrófono del compañero, ¿eh? Me arruina, ¿eh? Me arruina. Yo no lo puedo dejar de negociar. Tío, te renta para el que sí. Porque este me cae bien. ¿1800? Joder, pues vaya, vaya, vaya buen negocio, ¿no? Sí, te quedé. Vale, pues gracias, tío. Nada, gracias a vos, Iván. Bueno, me voy a seguir con lo que estaba haciendo, ¿vale? Que tengo por ahí un Argentavis perdido. Hablamos. Hasta luego. Tengo que el esto... Sigue allí el Argentavis o lo has traído? El Espino será, ¿no? Ah, el Espino, perdón. Sí. Pero no lo saques ahí. Sácalo un poco más aquí. A donde haya bichos. Hay una INA. O sea, bueno, que tenemos aquí un bichaca. Vamos a sacarlo por aquí. Como le encanta, eh, a un Kanek, tío. Comprar, pero tú. Es que eres muy poco. 800 por todo, ¿sabes? Que los orbes te cuestan... 500 y 800 cada orbe. El Mega Pitecus ese no lo uso. Y los orbes... Yo no te digo el Mega Pitecus. Yo te digo lo de invocar al otro. Que te cuesta... Eso sí que vale más. 800 y 500 te vale cada orbe, ¿eh? Sí, pero bueno, sacamos dos por cada uno también. Me lo podría haber quedado yo también para evolucionar al Espino. Pero como no me va a dar tiempo tampoco a evolucionarlo. Lo dejaremos para el próximo episodio y ya hacemos el picón más la evolución y todo, ¿vale? A ver. El orbe igual también se puede conseguir. No hay por qué comprarlo. Ya, pero cuesta mucho más graciarlo. Sí, también es verdad. Vale, a ver. ¿Tiene cuánto? Un millón... 600 mil de vida. No está mal. Para ser un celestial normal. Eh... Vamos a darle... Vamos a darle aquí... Bueno, pero al final hemos sacado 1.800. Que con 1.800 sí que nos sale rentable. En verdad, ¿eh? Pero bueno, igual, tampoco es que nos haga falta los glory coins ahora mismo. O sea que tampoco los vamos a sablar. Vale, eh... Lo voy a subir... Este sí que no le voy a dar tampoco muchos millones. Espera, le tiene 6 millones. Le voy a dar 20 millones, ¿eh? No más, tío. Porque tengo que gastar muchos niveles, tío. Muchos, muchos niveles. Vale, voy a darle una de estas. Y vamos a probarlo. Vamos a probar al espino maxeado. Y... Y ya estaría, ¿vale? Luego... Luego tenemos que ver también cómo es evolucionado. Pero seguramente lo evolucionaremos en el siguiente episodio. Para que no se nos vaya tanto el tiempo. Quiero... Para terminar la serie y todo eso. O sea, dejar probados prácticamente todos los dinos. Todos los tochos. Decidme por los comentarios. Seguid diciéndome qué dinos queréis que pruebe. Que todavía no haya probado o lo que sea. Y los iremos viendo, ¿vale? Vaya. Vamos a ver aquí. Me encanta el espino, tío. Mira cómo se mueve. Hay un argentavis aquí debajo de la piedra, tío. Estoy flipando. Esto... Esto de ponerse a dos palas del espino, ¿qué hace, tío? Una que puedes pegar de pie ya está. Pues lo mismo, ¿no? Realmente. En vez de pegar pocao, pega con las piernas. Lo que no sé si habrá diferencia... ¿Qué mierda es esto, tío? Sí, hace los temas daños. Los temas daños. Vale, pues espero que haga bastante más daño. Pero lo has maseado ya. Vaya mierda... Vaya mierda puta, tío. No se ve en frente a ese bicho. Te va a hacer... Júpita. Bueno, la llamarada... La llamarada algo hace. Está bueno en el Super Saiyan. Algo hace la llamarada, pero caca. Caca total, tío. Decepción como el Rex, ¿eh? Muy hardcore, tío. Muy caca. Muy caca. No te vas a creer la llamarada. Muy caca, tío. Muy, muy caca, tío. O sea... Lol. Evolucionado quita 120.000. Se ha evolucionado o no. Digamos con el Super Saiyan. Pero sin ser la evolución, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer seguramente siempre sí que se arreglan. Con la evolución sí que están todos más compensados. Así que lo probaremos en el siguiente episodio ya. Con la evolución. A ver cómo se comporta, ¿vale? Porque igual evolucionas y luego que te quita 20 millones, ¿sabes? Así que, bueno. En el siguiente episodio lo veremos porque... Este es una decepción. Igual que el Rex. O sea... Los celestiales... O sea, los dinos más potentes en celestiales son la mayor caca que hay, tío. Tanto el Rex como el Espino. Caca, tío. Caca. O sea, de daño, caca. Coges un tilacoleo, tío. Y te quita 10 veces más, ¿sabes? No tiene sentido, tío. Así que, nada. En el siguiente episodio probaremos. Probaremos más cosillas también. El Rex sí que ha estado tocho, tocho. El Rex sí que ha estado mucho más tocho de lo que yo pensaba. Pero lo que es el Espino... Muy caca, ¿eh? Muy, muy caca. Lo voy a hacer. Cogeré un criobot ahora para guardarlo porque no tengo. Tienes por ahí al pollo, tú, perdido. ¿Qué pollo? Un pájaro. Ah, está afuera, ¿no? Sí. ¿Qué pollo? El pollo, tú. El pollo de fuego, tú. Tío. Te juro que el que haya inventado el movimiento del armadura T. Voy a coger varios de estos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que empiezo a coger dinos y no los dejo, tío. Y tengo aquí 80.000 criobots. Me voy quedando sin criobots porque voy cogiendo dinos. No los dejo. Mira el sin sangre ahí, está. Está en la habitación escondido, tú. Vale, chicos, pues nada. Vamos a dejar por aquí el directamen. Voy a ir a por mis bichos. Y ya está, los voy a guardar, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado el Rex. Decidme si pensáis que es delotinos machetados. Yo creo que en modo base, sin evolucionar, es el machetado que hay. El que hemos conseguido ahora, el Rex. Aunque, si lo comparamos con el Chaos Weaven y el Chaos Todo-Rex y tal. Quitaban menos millones, pero creo que el fuego del Chaos es más fuerte que el fuego del Spirit. Creo que da más impactos. Entonces yo creo que, no sé, ahí está. Creo que de golpe, o sea, de lo que es un solo golpe, es más fuerte el Spirit. Pero de constancia, por así decirlo, son más fuertes los Chaos, ¿vale? Así que, bueno, decidme a vosotros qué pensáis, chicos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chabat, la acabo de cagar, tío. En fin, hasta la próxima.